¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisible. Creo que ha hecho algo raro. Se ha como agachado algo por el estilo y luego ha aparecido la mascotita que se llama Roti. Creo que es Roti. IndieVisible. No creo que seáis nuevos, pero soy el Fangor, dueño del canal, gamer normalito que se ha dedicado a hacer jueguecitos. No, hacer no, jugar jueguecitos. Vamos a darle flechazos a este pavo hasta que se nos cargue el ataque especial. Ah, bueno, pues nada. ¿Está bien? Hola. ¿Puedo matarles con este? Es que no lo tengo muy claro. Como no veo sus barras de vida... Au. Mira, da igual. Si eso vuelvo otro día. Igual, ¿verdad? No esperaba que cayera, porque como la última vez no cayeron de un barranco. Pero claro, esto no era un barranco, aunque sinceramente... Pues no le he hecho más daño, ¿no? Ataque bestia... ¿Qué? Wow. Wow, 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 wow. ¿Qué? Vale, igual no es buena idea tirarlos cerca de pinchos. Creo que me he quedado sin vida y yo no creo que llegue ahí. Así que... Ya, por supuesto. ¡Que no lo veo! ¡Cámara! ¡Por amor de Dios! Bueno, pues... Podemos atacarle no cerca de... No estar cerca de ningún borde ni nada por el estilo. Au. Desgraciados. ¡Muy bien, Jinseng y Honey! ¡Destruid al enemigo! Bueno, entonces muy claramente es por el otro lado, porque necesito saltar como el doble o algo por el estilo. ¡Ey! A ver si puedo... ¡Ay! Me he equivocado, Ton. Mmm... O sea, no es que me haya equivocado. Aquí le he dado muy tarde... ¡Ah, que tú puedes! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Mmm... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lo he eniquilado! ¡Ay, que eran dos! Precisamente lo que quería era evitar que llamaran ayuda. Y bueno, lo he conseguido. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a correr. ¡Wiii! 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 Bueno, por el puente este con... ...telas o corbatas o yo que sé. ¡Wiii! ¡Arriba! Esto ha quedado marcado en el mapa, supongo. ¿Cómo era el mapa? Aquí. ¡Wiii! Aquí a la campana... ...y allí para arriba. ¡Vale! ¡Ey! ¡Vale! Pero no queda marcado. ¡Oh! Bueno, pues... ¿Solo tenía dos? Sí, supongo que sí. Vale. Como... Igual sí que llego desde el otro lado. Como para... Igual sí que... ...por el otro lado he llegado bastante bien. Bueno, pues nada. Vamos a volver a ir. No, no me he fijado en las cabritas. ¡Cabrita! ¡Cabrita! Ah, espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Wiii! ¡Que se acaba! No me había fijado en el... ...en el bloque gigante ese. Vale, tú no te caes. Vamos a ver si puedo... ...hacerte mucho más daño que esto. No, más daño no le hacemos. Así que... ¡Ajá! ¡Lo contaban con mi resucitar! ¿Puedes ir para abajo? No. Parecía que igual... ¡Au! Me lo he visto venir, eh. Me lo he visto venir. Vale. Empieza a complicarse el tema de... Mmm. ¡Dop! ¡Dop! Lo mismo que antes... Empiezan a ponernos obstáculos en... ...en el escenario, eh. ¡Oooh! ¡Ya podría curarme esto! Mmm. ¿Esto se hace con el hacha? Ah, pues no. Con el arco. Uy. Vale. Uy, ¿y arriba? No, parece que necesito alguna otra cosa. Realmente me estoy empezando a plantear cortarlo de los combates porque... ...muchas veces son simplemente yo recitando los botones que voy a pulsar. ¿Cómo que omitir? No, omitir, no. No deberíamos hacerlo. Es un error estar aquí, C.V.I. ¿Acaso tu pueblo no contaba historias sobre este lugar? Así es. Los ancianos decían que algo muy malvado estaba encerrado en esta montaña. Bueno, ya ves. En esas leyendas sobre antiguos males siempre se exagera mucho. En mi pueblo la mitad de las leyendas son sobre abomillo. Mientras tengamos cuidado y no nos separamos, todo ahora bien, ¿verdad? Sé que estáis todos muy preocupados, pero tengo que hacer esto para que mi padre pueda ir en paz al más allá. No tenéis por qué acompañarme, pero yo voy a ir. Pienso cortarle la cabeza. Estás obsesionada con cortar, ¿eh? Pues sí. Iré contigo porque te lo debo después de la ayuda que me prestaste. Me obliga a mi código de honor. Pero no puedo decir que apruebe lo que vamos a hacer. Sí, debemos tener cuidado. Además, parece haber una gran concentración de tropas de Rabanabar en la zona. Vale, primero, yo creía que éramos viajeros que iban a donde nos llevara el viento. Y segundo, no tienen opción de no venir contigo. Te los has comido. Están en tu cabeza y no sabemos cómo sacarles de allí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guay! ¡Guay, Sadako! ¿Por qué? ¡Sadako! ¡Oh, mierda! ¡Venga, Jinxen! ¡Destruyela! ¡Destruye a Sadako! ¿Por qué me ha atacado Sadako? ¡Uy! ¿Sadako que te he hecho yo? Vale, esto va a tener tiempo... ¡Noooo! Justito, mirad. Vale, a ver. Yo creo que esto va a ser... ¡No! Mira. Me he equivocado. Rote ha caído los pinchos. ¡Rote ha caído los pinchos! A ver. No. Es que no sé si es que necesito un salto más gordo. O... O que puedo... A ver si puedo... No. ¡Ah! Desde aquí... Desde aquí... Desde aquí no llego. ¡Eh! No. No lo puedo reiniciar. Puedo darle desde aquí. A ver, iros. No. No. Un poco más... No. Tiene que ser por aquí seguro. Pero lo que estaba intentando yo es... Intentar hacer... ¡Ah! Vale. A ver si podía... Usando el salto... Llegar hasta la pared. Bueno. Creo que necesito un salto más grande. O algo por el estilo. Así que... Con el... Con esta no le puedo. No lo puedo. Claro. Bueno. Pues ya volveré. ¿Esto quedará en el mapa o no? No. Me gustaría marcarlo yo. Pero bueno. Pero bueno. Tarde o temprano vamos a tener que recorrerlo todo de nuevo. Pero no es tanto enemigo nuevo como... Es simplemente el mismo enemigo pero más fuerte. ¿En qué deben estar pensando? Cuando se les ocurrieron enemigos que eran... Básicamente boles de arroz malvados. ¿Le sentaría mal la cena o algo? Ay dios. Vale. A ver. Cuidado. ¡Ay! No. Vale. A ver. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yeah, baby! Ahí va, señora. ¡Sadako! ¡Sadako! ¡Ay! Me acaba dando. ¡Ah! Ahora, hombre. Uy, pues le ha bajado un montón la vida esta. Ah, igual... El hachazo sí le baja la vida. ¡Wow! Ahora que ya no me queda nada. Creo que los hachazos sí bajan la vida. Mmm... Vale, sí. Definitivamente tengo que conseguir... ¡No! Ah, pues había llegado. Pues era. Me parece que el salto este llega mucho más lejos. Y es verdad. ¡Uuuu! Como acabamos de comprobar... Roti, ¿qué haces ahí abajo? Roti, sube. Ah, sí, me gusta. ¡Ay! 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 ¡No voyas! ¡Que no me fío! Vale, sí. Golpe... Flecha. Golpe... Flecha. Golpe... Flecha. Golpe... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que son tres! ¡Eche, realmente! ¡Un combate! Vale, después del combate. Sí, un combate es la mejor forma de recuperar vida, al parecer. ¡Ni! Que igual había algo. Ok. Ehm... 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 Sí, que esto igual es... ¿Dónde estoy? Puede ser que haya un área... O puede ser que vaya hacia abajo y punto. Ehm... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Uy! Pues había un área. ¡No! Quería girarme y no lo he conseguido... ¡Bien, Razmi! Razmi destruyendo al enemigo. Vale... Vale, para allá no puedo ir. Vale. Ah... No puedo... Vale, creo que tarde o temprano conseguiré un... Un deslizarse, pero a distancia. Ahora sé que eso está ahí. Es que no está mal. Tengo que acostumbrarme a primero el saltar y luego el hacha. ¡Ay, Dios! Vale, aquí... ¡Noooo! He llegado, he llegado hasta arriba. Ahí va. Vale. Uno... Dos... Flecha... 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 Y... Con esto... ¡Uepa! A ver, baja. Es que le hago daño. ¡Ay! Me lo he cargado. No me ha dado experiencia. Creo que no me ha dado experiencia. ¡Ah! Vale. Flecha para aturdirles. Hachazo, flecha, hachazo, flecha, hachazo... Y cuando parezca que tienen poca vida, entrar en el combate. Tengo que descubrir cuando... El último ha salido muy rojo, el parpadeo. Así que puede que sea eso. Esto tiene toda la pinta de romperse. Así que vamos a ir... ¡Rápido! ¡Ah! Bien, 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 bien. No. ¡No! ¡No! Creo que necesito... Algo más... Sí, necesito... Bueno, espera, a ver... No, aquí no. Consiguimos nada. Y ese porque esta... Vale. Y asumo que este... También es salvo. Vale. 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 Y... ¡Llegamos! ¡Ja, ja! ¡Victoria! Tengo que poder llegar hasta allá arriba seguro. Hop, 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 hop. Ahí, bueno. No debería haber hecho eso. Y... Otro deslice que está demasiado alto. Vale. Pues vamos para arriba de nuevo. . Uy, este ya no es... Morena, ahora es a la Asala Co-Blanca. Uhhh. Tú... ¡Des Monaten «Destruccion», destrucción, ralentizar... Creo que hay más de uno. Hay dos, ¿verdad? Vale, y ahora nos vamos a alejar y a esperar a que vuelvan. ¿Para qué he curado yo si no? Curamos a Razmi, que va a quemar al enemigo hasta el infinito. Le he quemado el pelo. Se le pasa por intentar teñirse de blanco sin seguir las instrucciones del peluquero. Vale, para arriba ni de coña porque hay pinchos. Bueno. Au, 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 au. Bueno, vale. No creo, mira, no me voy a arriesgar ya. ¿Qué es? Yo creo que aquí sigo en el... Voy a tener que volver cuando me den más habilidades. Au, au, au. No, es todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Au. Bueno, pues nada. Vea. Ahí. ¿Lo sigo teniendo? No me lo ha contado. No, socorro. A ver. Otra vez. Joder. A ver. Calma y tranquilidad. Salto, 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 salto. Venga, corre. Sálvate. Uh. Roti. Roti, no. Roti ha muerto. Pues no, ahí está. Roti. 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 Ah, ya estás. Roti el inmortal. Te vamos a llamar. Vamos a comprobar. Ajá. No lo tengo muy claro porque ahora... Au, 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 au. He dicho au. Au, 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 au. ¿Por qué hacéis tanto daño, desgraciados? Ay, es que le hacen la mitad de la vida. No. La mitad de la vida que le hacen, puñeteros. Yo no sé si es que tendría que estar farmeando o algo por el estilo. Esta gente es que le duele todo. A ver si no, parece que haya nada para allá. Así que yo voy para arriba. Guardar. Guardar. Hay campanas diferentes, ¿no? Hay algunas con más decoraciones que otras. Mira, un bol de arroz. Ah, no, 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 no. Uy. Me he equivocado, ¿no? Estaba pensando... Que igual en algún momento me encuentro un enemigo que es un jarrón o un enemigo que es... ¿Qué es eso? ¿Una berenjena aplastada? Vamos para arriba. ¡Arriba! No, no parece que haya nada. Al menos nada en lo que puedo llegar. Uy. Qué guay, claro. Estamos subiendo las montañas. Ahora vemos nubes cubriendo las montañas. Que dejes en paz a la cría. Desgraciado. Vamos a comer todos los ataques de golpe. Vale. Por atacar a una niña. No es que yo tenga mucha más excusa porque la estoy usando para combatir, pero bueno. Oye, que si fuera por mí la niña se podría quedar en la parte de atrás, ¿eh? No necesito que cure, pero ¿y por qué esto? No. No sé. No sé. Me ha... ¡Ah! ¿No? Me cuesta un poco lo del saltar cogiendo carrerilla. ¿Por qué? En general no he considerado carrerilla, pero bueno. Ajá. Voy a curar. Voy a curarme, no. Pero... Oye, estamos mal de vida. Así en general, os comento. ¿Puedo luchar? Está volando, por supuesto que está volando. Ah, hemos recuperado la vida. ¡Uh! ¿Cuánta vida tiene este bicho? Esto puede haber sido un error. Suerte que he grabado antes. Si igual es un enemigo especial o algo por el estilo. A ver... A ver... Vale, a ver... Eh... No. ¡Oh! Esto puede haber sido un error. Puedo haber sido un error. Puedo haber sido un error. A ver... Tu cura... Vuelve a curar... No, esto no ha sido para nada. ¡Wow! Vale, ¿cómo se huye? ¿No podemos huir o algo? ¡1500! Mira, da igual. Da igual. ¿Hay botón de huida? Creo que no hay botón de huida. Bueno, pues nada. Creo... Creo que no tengo nivel para luchar contra este bicho. Sospecho que hasta dentro de un tiempo no... Bueno, pues nada. A seguir. Bueno, o sea, si es... Estas no sé si podía romperlas también con la... Bueno, tengo que golpearlas muy claramente cuando están todavía en el suelo por el flechazo. Y si están mínimamente levantadas... Empieza el combate. Que nos dejes en paz. Que nos dejes en paz. No sé si contará la mejor de pociones para el siguiente combate. Bueno. Yo quiero subir a... Ahora estamos en una especie de... Otra cueva. Mira, me parecen curiosos los cubos estos. Está muy claro. Cubos mágicos que crean piedras. Realmente tengo que volver a darle. ¡No! Esto ha sido un error. Y... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Voy ahí! Realmente necesito dar al menos un par de pasos para hacer un salto relativamente más largo. Sí, sí que hay campanas mucho menos decoradas que el resto. Bueno, creo que voy a intentar... Llegar hasta la siguiente campana. Llegar hasta la siguiente campana y... Más daño hasta que... Vamos a ver si le cambia la animación. Vamos a ver si le cambia la animación. Rosado el larguero. Vale, espera. Podría... De alguna forma llegar hasta el otro lado... ¡Venga! ¡Auch! ¡Auch! Venga, 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 que tú puedes... ¡Ahí, vale! No, he calculado mal esto. Pero yo creo que... Yo creo que llego, ¿eh? Yo creo que puedo llegar... ¡Ah! No, 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 no. Pero no tengo que usar el hacha. El hacha me fastidia... ¡Ja, ja! ¡Yeah! Vale, y ahora... Llegar al otro lado sin caer en los pinchos. Que creo que va a ser lo complicado. ¡Ja, ja! ¡Yes! ¡No! Vale, da igual. Tengo... Tengo cinco ginseng ring cells. ¡Acha aquí! ¡Acha allá! ¡Uy! ¡Señora! Vale. Se sent... Blanco. A ver... Si le cambian los colores... ¡Ah! ¿Quiere cambiado de color? ¡Vale! ¡Yeah! ¡Uy! Nos queda uno que ha quedado vivo. Vale, parece que... Solo uno de los enemigos... Se le baja la vida lo suficiente. Me estaba planteando volver a ir al pájaro volador. Para ver si le conseguimos bajarle lo suficiente la vida como para enfrentarnos a él. Pero es que le hacíamos muy poco y él nos hacía un montón. Que... De un ataque me ha hecho 1500. Que... Que tengo 300. Que... ¡Ja, ja, ja! Y a volver a otro siglo. ¡Au! ¡Ay, mierda! Desde aquí no llego ni de coña, ¿no? ¿No es lo que quería hacer? ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Ja, ja! 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 Bueno, pues nada. Vamos a hacer lo normal. En vez de... ¡No! Vale. ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué hostito! ¡Roti! Vale, ahí está. ¿Cómo has salido de ahí? ¡Has subido por la pared! ¡Roti! ¿Qué eres? ¡Eres lo más poderoso de este mundo! Tendrías que enfrentarte tú a Ramanavar. ¡Jafar contra Roti! No, ¿verdad? No parece. Estamos deseando estudiar las nuevas ringsels que has encontrado. Pásate a hacernos una visita, ¿quieres? No, esto es Manny. Estamos deseando estudiar las nuevas ringsels que has encontrado. Pásate a hacernos una visita, ¿quieres? ¡Venga, va! Yo tengo las suficientes como para que este... Tendría que haber entrado antes, solo conseguirlas. ¿Tienes cinco ringsels? ¿Deseas aumentar tus habilidades defensivas? Pues un poco. Sí, quiero hacerme más fuerte. No, más resistente. Empecemos, pues. Terminemos, pues. Con cada infusión se reduce el daño que recibes al bloquear y aumenta el ID que generas. Solo al bloquear, ¿sabes? Cabrones, yo quiero defensa también cuando lo bloqueo. Podré volver a aumentar tus capacidades defensivas cuando tengas 10 ringsels más. Tú me pedías 18, creo, ¿verdad? 20, el doble. Ya, pero el ataque... Es que a mí me gusta mucho hacer daño. Hacer daño es como... Es como vital. Cuanto más daño haga, menos probable es que ellos me ataquen. Porque les he matado y les he destruido. Vamos a dejar aquí el capítulo. Hemos encontrado un enemigo guay. Hemos... Creo que voy a avanzar un poco más a que ocurra algo interesante. Porque realmente solo hemos avanzado. Nos hemos movido para adelante y detrás. Avanzado por una de las ruinas y demás. Que ocurra algo, ¿no? O sea, algún boss, algún algo. Que el enemigo ha sido curioso, por lo menos. Pero, no sé. Vamos a ver si encontramos. Que esto tiene pinta de final de ruinas o lo que sea. O no. Sí, aquí está. ¡Jafar ha vuelto! ¡Ahí está! ¡Jafar! Anda, no sabes cuánto me complace verte aquí. ¿Ajna, verdad? Tu curiosidad te ha nublado el juicio. Y tu fuerza te ha traído hasta aquí. Tantos esfuerzos. Tantos años quebrantando guerreros. Y pensar que tú eras cuanto necesitaba. No quiero oír ninguna de esas tonterías. Tan solo quiero vengar a mi padre. ¿Acaso tu pasado no te produce ni la más mínima curiosidad? ¿No quieres saber de dónde vienes? Bueno, tanto da. Así me ahorro la explicación. Sígueme, pequeña. Juntos sumiremos a este mundo en la oscuridad. ¿No? Un momento. Lo rebanaba. Lo jafar. He de preguntároslo. Siempre os he considerado el padre que nunca tuve. Me habéis criado y me habéis enseñado a distinguir el bien del mal. Lo ha hecho mal. Siempre habéis dicho que queréis un mundo de paz. Silencio, muchacho. Supongo que te habré recogido en la calle porque poseías una importante cantidad de Edie. Pero, en comparación con esta chica, no eres nada. ¿Un mundo de paz? Por supuesto. En cuanto desaparezca la humanidad, el mundo podrá al fin estar en paz. Y ahora, lárgate. Eres muy tonto. Venga, pequeña. Continuemos. Se acabó la chachara. Vine a por tu cabeza. ¡Jafar! Ah, pues fin del juego. Está bien, hemos ganado. ¡Lo he conseguido! Era más corto de lo que esperaba. Padre, te he vengado. ¡Ay, Dios! ¡Que tiene una cara en el pene! ¡Qué diablos! Bueno, pues ya no es Jafar. ¿What? ¿O sea, qué? Maharabanabar. Vale, pues ha ocurrido algo interesante para el capítulo, ¿no? Luego vamos a dejar... No, no, vamos a dejarlo aquí. Vamos a intentar cargarnos a este tío. Si no lo conseguimos, bueno, pues ya, si eso ya veremos. Vamos a ver, Dar. 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 Te recogió... Que no... Que no te dijo nada. Que no ha hablado contigo desde que eras un crío. Claro, no es el padre que nunca tuve porque, no sé, alguien te lo ha dicho. Porque, claro, nunca has tenido un padre y no sabes lo que es. ¡Tener un padre! Por el amor... ¡Mmm! Dar, dar. Dar. Mira, lo siento por lo de huérfano, ¿eh? Pero dar. Que te enseñó a distinguir el bien del mal. O sea, sí, muy bien. Hiciste el mal. Te dijo que el mal era el bien y el bien era el mal. Te ayudó a distinguirlos, pero mal, al revés. Dar. Dar. Que eres más tonto que... Bueno, da igual. Vamos a ver si le pegamos al maja Jafar este, o el Rabanavar, o ya no sé cómo llamarle, porque es que ya no es Jafar. Ni siquiera se parece a Jafar en forma de genio. Bueno. El pelo igual. Que vamos a pegarle. ¡Eh! Yo quiero empezar con más... Bueno. Ahí va. Au. Vamos a empezar por intentar... ¡No puedo bajarle nada! Au. Vamos a aumentar las pociones antes que nada. Y... ¡También! Vale, ahora nos va a atacar... Poción... Vale, ¿qué está haciendo con la cabeza? ¡Au! ¡He hecho ahí del bla! ¡Qué ha hecho la pobre Jitsen! Vale, por ahora... No se está defendiendo, ¿no? No es eso lo que está pasando aquí. Es que no sé por qué esconde la cabeza. Bueno, oscura... Tú, haz tu... Ataque especial... Me preocupa bastante lo de que esconda la cabeza, sinceramente. ¡Ve! Pues no sé si es que se está... Encendiendo o algo. Y... Empieza a encender... No quería tirarle a Razmi... Pero bueno, da igual. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cobarde! ¡Me han quedado desgraciado! Creo que voy a guardar... Sí puedo guardar... ¡Ah! No, no puedo guardar. Esto ha sido un error. No veo... Estoy demasiado cerca. No veo... ¿Qué? Si no hay nadie. ¿Quién me ha estado atacando todo este tiempo? ¡No! Todos, todos. Me han dado todos. Vale. Aquí creo que... ¡Au! O sea que vamos a llegar al boss con menos vida de lo que me gustaría... ¡Aaah! A ver... Vale. ¡Hacha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡No! Ahora voy a ir a este de arriba. ¡Aaah! Ay, vale, pues no. Esperaba que pudiera... ¡Au! ¡Au! ¡Es cabrón, eh! ¡Has luchado bien, joven! ¡Casi me obligas a hacer algo! ¡Ah! ¡Gasp! Bueno, en cuanto a ese monstruo del que hablábamos... Lo cierto es que aquí se encuentra el cerrado lento de vino conocido como Kala. ¿Kala? ¿Es la creadora y destructora de mundos? Creo que esto... Vale, da igual. Casi aciertas. Fue In, el padre de Ashna, quien la encerró aquí con la ayuda de tres ambiciosos amigos. Sí, Ashna, conozco a tu padre. ¿Papá, ha ido eso? Veo que no lo conoces tan bien como yo. ¡Tanto da! ¿No prefieres verlo con tus propios ojos? Hombre, yo lo que prefiero es no morir. Ah. Eso... Eso no... Esto no está yendo súper bien, ¿eh? No sabes, Jafar. Vete un poco a cagar, ¿no? Si tengo que mejorar todavía más la poción, pero es que me estoy muriendo. Casi que igual sería más rápido dejar que se murieran y suscitarlos con el poder de Ashna, sinceramente. Ah, pues sí. Con este sí que funciona. Ah, pues no. No ha funcionado. Me he equivocado. Ha sido un error. Ha sido un error. ¡Ay, Dios! Pesado eres, tío. A ver... ¡No! Tengo una idea de cómo hacerlo de la defensa. Se está defendiendo. Ahora se está defendiendo. Vale. Y... Ah, me puedo curar. Es que no tengo nada claro cómo... ¡Ay! ¿Qué son los? Vale. Vale, sí que de vez en cuando se defiende no me doy cuenta. Vale, son dos golpes. Necesito esto. Vale, creo que esto es defensa. ¿Puede ser? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿No estoy haciendo nada? Ah, sí, sí. Lo estoy haciendo. Ah, Jinchen, no te moras. Ah, vale. Creo que las cabezas son defensa. Y cuando te las cargas puedes darle... Hacerle bastante daño. Así que es mejor acumular ataque. Au. 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 De nuevo, au. Como idea, au. Bueno, a ver. Jafar, no me jodas, tío. ¿Qué es esto? No me sirve para curarme, no. A ver qué voy a hacer ahora. Jafar, que me estás alargando mucho el capítulo. ¡Oh! ¿Qué? Ah, que ahora son más rápidos. Au. Vale, no. No, pero estaba cerca, ¿eh? Au. No. A ver, espera, espera, espera. Calmémonos un poco. Ahora. Ah. Esperaba que hubiera... No acabo de ver en qué orden usa los... ¿Por qué? ¿Usa un orden o no? Izquierda, izquierda, medio, derecha. Izquierda, izquierda, medio, derecha. Ja. Vale. Izquierda, izquierda. Vale. Nos hemos acercado ya lo suficiente para que nos deje en paz. ¿Vale? ¿Vale? Eh, ok. ¿Cómo? Ah, no. Bueno, pues vale. No, 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 no. Yo no sé cómo esquivar esto. ¡Uep! ¡Oh! ¡Au! Au ¿Dejarás de huir? Por supuesto No en vano ya hemos llegado a nuestro destino Resulta que el sedio que contiene a Kala Es imperfecto Se puede romper Y pienso ser yo quien lo haga Kala regresará y purificará Todos los males de este mundo Creará un nuevo mundo Y este que habrá reducido a cenizas Así que ese es el mundo perfecto del que hablabais He sido un idiota No eras un padre para mi Tan solo era un juguete a tus manos Buena observación muchacho No obstante Tu desasosiego no servirá de nada Este mundo será destruido Pero tú no morirás también ¿Por qué haces algo así? Porque ansío ver el fin del mundo Este ha sido el objetivo de toda mi vida Ayudar al mundo a volver a empezar Y crear un paraíso Y yo renaceré de mis cenizas Eso te lo has inventado Te lo has inventado mucho No sé quién será esa tal Kala O por qué crees que voy a ayudarte Pero no pienso permitir que rompas ese sello Ya pueden salirte todas las cabezas que quieras Ay por el miedo A ver si sobrevivimos a esto Y podemos curarnos Uno, dos y... ¡Curar! Razmi, Razmi es la voz del pueblo Anoying, Anoying Tú eres muy Anoying Tienes mucha vida, desgraciado Por lo que más quiera Ah, que también cura También cura Esto es lo mejor Tener a alguien muerto es lo mejor Bueno, voy a ver vosotros Atacar a saco Ah, pues ya está No seré yo quien rompa el sello ¡Serás tú! ¡Tú eres la llave de todo! ¿Cómo puedes seguir hablando? Este rasguño no es nada, po' coño Lo cierto es que he hecho todo esto Para traerte hasta aquí No ¿Qué cojones? ¿What? Puede que te consideres Una niña humana Que tuvieses tus propios ideas Sueños y esperanzas Pero no Eres una llave Eso es lo que siempre has sido La llave Para resucitar a Kala Kala está incompleta Le falta un pedacito Tu idi resuena con un poder similar Eso me ha llevado a hacerme un par de preguntas Ay Dios Serás tú ese pedecito que te falta Serás la clave para completarla De eso nada Nunca te ayudaré Esta voz ha sido un error Se me ha comido No, no Nunca No te lo permitiré Mundo interior Ven Reino interior Ven a mi Ah, vale Que tengo que pegarle yo Wow ¿Qué es eso? Tengo tres barras ¡Ah! ¡Súper guerrero! ¡Súper Saiyají! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Selibre! ¡Arcala! ¡Cala! ¡Mari! Pues igual la hemos liado ¡Eh! Tengo tres ojos Esta chica es alguien Un sentai Estaba en el opening No, un Kamen Rider Es un Kamen Rider Lleva moto Kamen Rider Esta chica tiene pintado de ladrona O de Tom Rider O sea ladrona O sea ladrona Ahora soy un meteorito ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy empapada? Me llamo Torani Te he renomeado con el agua de la vida Anda ¿Eso es tu pelo? ¡En efecto! ¿Le pasa algo? ¡Oh! ¡Esto! No, perdona Es solo que... ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No te acuerdas? ¡Ay! ¡Mi pobre parajarillo herido! Creo... Creo que no Pues entonces te contaré lo que vi Estabas sobrevolando el desierto de Almuta Y te recéste prácticamente a mis pies Parece que vienes del monte Sumero Te traje a mi cueva Y desde entonces he estado cuidando de ti ¡Qué amable por tu parte! No es nada, Luxao Podía sentir tu dolor ¿Podía sentirlo? ¿Qué te refieres? Puedo sentir la alegría Y el sufrimiento de todo el mundo Es mi poder Y mi maldición Ay, te he hecho sufrir Lo siento Estaba teniendo unas pesadillas horribles No, no No me malinterpretes Curar a los demás Es una de mis mayores pasiones Aún así Tienes que ser muy fuerte Para sobrellevar el dolor de los demás Puede En un par de miles de años Te da tiempo a acostumbrarte a todo ¿Miles? Sí En comparación con los estándares humanos Los Deva vivimos mucho tiempo Pero nos expulsaron del monte Sumero Hace 16 años Igual que te acaba de pasar a ti Al principio pensaba que serías uno de los nuestros Pero eres mucho más mona que cualquier Deva Eres como una muñequita Ay, si es que te comería Pues los Deva tienen historia No soy tan mona Discrepo Lo eres Vaya que sí En fin ¿Podrías ayudarme a descubrir qué ha pasado? Dices que salí del monte Sumero Creo que pasó algo allí Pero mi mente está nublada No logro recordarlo Tengo la certeza de que recuperarás tus recuerdos Llevas tres días durmiendo Tan solo necesitas más tiempo para recuperarte ¿Días? Entonces, ¿dónde están los demás? Tan solo te encontré a ti, Luxao Ay, no Mi mente nublada Seguro que están encerrados ahí dentro Ash, Ashna Ya iba siendo hora de despertar Estamos atrapados aquí dentro Bob y yo nos aburrimos más Déjanos salir de aquí antes de que nos volvamos locos ¡Ay, cielos! Lo siento, chicos ¿Qué ha pasado? ¿No te acuerdas? Nos enfrentamos a Jafar Le cortaste la cabeza Le salieron más cabezas Corta que te corta Luego te pusiste azul y de mala leche Tenías un montón de ojos Davas un asco que flipas Fue lo mejor que vi en mi vida Ay, entonces Algo en mí cambió, ¿no? Fue como si te hubieras convertido en otra persona Nunca había visto nada igual ¿Y Jafar? No creo que nadie pudiese subir Ase de gente por siéntese tan cerca Ya sabes Cuando rompiste el sello de Kala ¿Kala? ¡Ay, es verdad! ¿Qué pasó con ella? No lo sabemos Nos vimos absorbidos hacia tu reino interior Y salimos despedidos de la montaña contigo Pero la cosa pintaba fea Al menos Jafar es historia Pero Kala Si ha sido liberada Esa carga recaerá sobre nuestros hombros Vaya Así que eso se debió a la explosión de energía Kala ha despertado ¿Tú también conoces a Kala? Fue Kala quien expulsó a los debas del monte Sumero Cuando decidió convertirlo en su hogar ¿Y esta quién es? ¡Ah, cierto! Esta es Torani Ha estado cuidando de mí Saludos a todos Encantada de conoceros Gracias de nuevo Ah, por cierto Yo soy Esna Una jovencita muy sensible Con una elevada cantidad de idioma Y un pasado traumático Puedo sentirlo Sé más de ti de lo que crees Qué mal rollo Creo que tengo que hacer algo Para resolver esto Comerse a... No me ha quedado con su nombre El despertar de... Jeruka Creo que esto... Este logro es un... Es un spoiler Hablar con... Zorani Fíjate en cuántos amigos tienes Cuántos bebés adorables Sí Todos ellos atrapados en la cabeza de un monstruo Ahora todos me odian No creo que seas un monstruo Ellos no pudiesen sobrevivir A esa explosión sin tu ayuda Seguramente les hayas salvado la vida Pero no te parece raro Que haya estado absorbiendo a gente No es tan raro Hay devas Y como otras criaturas Cuyoides se han potenciado Para los demás Pero yo no quiero ser una criatura ¡Ja, ja! Eres un encanto, Luxao ¿Hablar más? Y... Si este poder que tengo Proviene de Kala Pues apodérate de él Y hazlo tuyo Sé que tienes buen corazón Seguro que puedo ayudar Puedo ayudarte Zorani, qué maja eres Ay, que mi pequeña patita Me dice cosas bonitas Qué ganas de achucharte Achuchón Ay, Zorani Que no, no puedo respirar Ups Ups Vale, pensamos Cuál será el próximo movimiento Aunque me encantaría No podéis quedaros aquí eternamente Debéis ocuparos de Kala Vale Eso, que yo Nunca pensé que acabaría Atrapado dentro de otro ser humano Menos mal que no necesitamos comer Cuando estamos ahí dentro Ni hacer caca Pelearemos la cabeza de caca A Ashna Razmi No te agobies, Ashna Encontraremos la forma de arreglar esto No ¿Me tienes miedo? Nah Vivo con un pájaro gigante No me cambia la vida Ver a una chica azul De vez en cuando Azul Creo que era lo Gracias, Kushi Si encontramos a Kala Tal vez logre convertirme En una protectora De pelas a la derecha Esto es Hmm Zebe Parece que quieres decir algo Ya no tengo claro Cómo hablar contigo ¿Quién o qué eres? ¿Sigues siendo la joven Que conocíamos? Claro que sí Me cuesta creerlo No conozco a muchas chicas Que se conviertan en monstruos Cuando se enfadan Mira, gilipollas Anda ¿Conoces a muchas chicas? ¿Qué? No, es decir Sí Pero no de ese modo En fin Ashna Si tienes algún tipo De relación con Kala Ninguno de nosotros Debería colaborar contigo No tengo nada que ver Con Kala Bueno Creo que no Al menos Creo que no lo sé Pues no te voy a volver a usar Por gilipollas ¿De qué vas? Te voy a cambiar por Dar 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 está ahí Y ahí contigo Ahora mismo Aunque sigas siendo La Ashna de siempre Esta es la situación Has despertado a Kala Y como protector He fracasado Al no impedírtelo No No sabía Que fuese a pasar Todo esto Lo cual no altera El resultado En modo alguno Debería entregarte A las autoridades Lo siento Lo siento Tengo que pensar Vete al carajo ¿Qué haces ahí en sombras Tonto alaba? Has sido la caña Y has sido espantoso Lo siento Lo siento No lo sientas Somos patánicas Pero nos interesan Todas las ciencias Y es posible que tú Seas uno de los mayores descubrimientos científicos De todos los tiempos Piénsalo ¿Quién es el poder de Kala? Creemos Pero yo no soy Kala Sigo siendo yo Creo Ah, claro, claro Pero si descubrimos Donde sale tu poder Imagínate todo lo que podríamos hacer Tanto da que proteína de Kala Podrías controlarlo Y usarlo para el bien Creo que he convertido A Ginseng en Mickey Puedes usar Rexes Para aumentar tu fuerza Es como el combustible De la fortaleza De Regretes Jafar Te quedas atónita Con todas estas soluciones energéticas Pero, ¿qué pasa si exploto o algo así? Tus entrañas se esparcirán por todas partes Ya, ¿y te parece normal? No creo que vaya a pasar A ver, igual no Me aseguro nada que no ocurra Usaré la ciencia para ello Te pido disculpas Si todo esto te hace sentir incómoda Yo también estoy nerviosa Pero, es emocionante, ¿verdad? Estás descubriendo muchas cosas nuevas Sobre ti misma Supongo ¡Ratmi! Ah, Asna Entonces, ¿me volví azul? Te volviste azul Pero ahora ya no eres azul La verdad es que estoy un poco decepcionada Lo siento Sabes que estuve encerrada con Dark, ¿verdad? Se pasó todo el rato enfurruñado y de morros Igual que un bebé malcriado Tuvo que ser una tortura Y tanto Como me vuelvas a encerrar en tu cabeza Te juro que te prendo fuego Me parece justo Voy a volver a encerrarte en mi cabeza Dame un minuto, ¿vale? Dame un minuto, ¿vale? Necesito un poco de espacio Que ahí dentro estábamos muy apretados Teníais más espacio ahí dentro Estabais todos en islas separadas ¡Ay! ¡El trauma! ¡Mi infancia! ¡He engañado toda la vida! ¿Puedo...? ¿He adivinado? Era como un padre para mí Y remegó de mí Se convirtió en un monstruo justo delante de mis narices Pues vale Tengo que darle algo Normalmente esto va solo ¿Cómo se han podido atarcer tanto las cosas? ¡Ey! Ah, ya he hablado con todos Chicos, no sé qué es lo que me pasa ¿Cómo me pude volver tan fuerte? Estaba tan enfadada ¿Y de verdad liberé a Kala? ¿Es libre? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a morir Sin que sirva de precedente Estoy de acuerdo con la bruja Se ha liberado el poder de Kala Y tú eres la responsable Has condenado al mundo Pero yo no quería hacerlo Puede que no Pero te dejaste engañar por Rabanabar Y acabaste haciéndolo de todas formas Es más Dijo que tu poder era el mismo que el de Kala De ser así Eres una amenaza para todos nosotros No soy una amenaza No creo... A ver Sigo siendo yo ¿Seguro? Estás siendo un poco duro, Cbei Sinceramente Yo creo que estoy siendo bastante agradable Por culpa de Ashna He fracasado como protejo Por un protector Y tú también, Kushi Nuestro deber era proteger al Sumeru Sin embargo La peor desgracia imaginable Ha tenido lugar allí Justo delante de nuestras narices Aunque Ashna ya Hubiese roto el sello Como dices Estoy segura de que no sabía Lo que estaba haciendo Pero ese es precisamente el problema, ¿no? Si posee semejante poder Pero no sabe dónde proviene O cómo controlarlo Podría matarnos a todos Sugiero que cada uno se dé por su lado Y que dejemos a Ashna su suerte Mira el pavo ¿Abandonar esa jovencita En medio del desierto? ¿Qué clase de persona haría algo así? Esperad un momento Escuchad el viento No es un buen momento Para separarnos, la verdad Ahí fuera hay una tormenta de arena Ninguno logrará sobrevivir Si nos separamos Es todo mi culpa Voy a encontrar la forma De salir de aquí Es lo mínimo que puedo hacer Ashna, es peligroso Lo siento Tengo que intentarlo Tungar no tiene opiniones O sea, creo que con esto Se me confirma Que era un personaje opcional Y que lo podría haber perdido Lo cual me da miedo Y aquí lo vamos a dejar Si quiero saber Que había la campana Me ha dejado la conversación Para el siguiente capítulo Pero bueno Oye, ha sido un capítulo interesante Porque He pasado de no estar Simplemente Andar por una ruina Se hace de repente Todo Todo explota Y me caigo Y conozco gente nueva Y libero a un dios De la muerte Y la destrucción Y el fuego Y el... Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima En la que comentaremos todo esto Para no alargar más el vídeo Espero que os haya gustado ¡Nos vemos! 1 2 2 2 3 2 3 5